TangoZoom, 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 TangoZoom TangoZoom Makita puedes poner si supieras de orqueasta hermanos silva puede ser o eres botado Yo estudio pues Makita no soy streamer y estoy sentado como huevón diciendo pegando cricks Intercambiaron papeles ahora la vengaful es ángel y el sky demonio ¿Cómo va a ser el vengaful este ángel? Puta verdad gente voy a hablar con... Es que por ver tanta película se ha agarrado conmigo Así va a ser Ahora te pongo bebito, ¿qué chuches es este man? Puta mira, que locura Por la arcana Ashuano Recién vuelve que abaina a O es que no hay la arcana No hay arcanas huevo, puta que No, ¿qué chicha voy a comprar? Mierda, o sea, mi plata que gané en el casino cagando sangre Alejar, a ver, ¿cómo está la huevada? Está la hueva más horrible Está la hueva man, está la hueva Puta este silencer si está finito Cagón party para amacerar el pase Este sí está finito, mano Esto sí está finito Enseña Este sí está finito, mano ¿Están viendo, no, la pantalla? ¿No están viendo? Sí están viendo, mano Mano, está finito, pelado Finito Finito ¿O qué les parece a ustedes? Este, esta que lo más horrible Está cagada, mano ¿Qué es esta huevada, mano? Esto debería ser para la M, ¿no? Pero es para el silencer, hermano Bueno ¿Qué es esta huevada, oh? ¡Qué asco! Este es el silencer, este es el silencer, silencer Este Esta no me vacila ¿Cambia algo? Ah, creo que se vuelve A ver Compremos 50 cajas, Makita A ver, hermano Dice probar arma, hermanita Vamos a ver ¿Qué cambia? Enemigo al máximo Makita, qué asco Uy, mano, nada ¿Qué cambia, pe? ¿Cuando sacas de troll? Oye, hermano Si no cambia nada Contra mi bebito A ver, prueba el de silencer Probar Es que no cambia nada Efectos ambientales Modificadores Efectos ambientales Ah, seguro su tercera, man Su tercera Su tercera da algo Mi aura les da algo, creo Creo que es el aura, weón No da nada, mano No da nada Dice, mira Solo es sed No es inmortal, guano Sí, pesé, nomás, mira No cambia nada, mano Puta total culo, que huevo Vamos a gastar 80 lucas Para que me salga más ropa Que es similar a las demás Uy, ¿qué? Mano, baby roshan IQ baby roshan Mira Alalau Por esto podría ser, bro Por esto podría Comprate los dos arcanos Al toque noma Buenas noches, maquita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vamos, hermanito lindo El roshan cuervo El roshan cuervo si vale Eso sí vale, eso sí vale, hermano Pero lo demás está hasta la Día de coronación Watch intro A ver Enseña la arcana No hay arcana Puta, lo han conformado De hombre a tramboyo Maquita, puedes sacar tu lengua Eso da terror Gentita, lo han transformado De hombre a tramboyo Hoy, lo han transformado A tramboyo Lo han transformado A tramboyaje Go, dota mi cerdito hermoso Mira, 135 Oye, ¿qué? Miren, si miren la primera Pero, chiné Si ven la primera Escucha, si ven la primera La bengue y el sky guano Parece la bengue y el sky, ¿no? Justo, justo lo que iba a decir, bro No, no es muy parecido Oye, estoy hablando huevadas Estoy hablando huevadas Dime que estoy borracho Puta, ¿y para qué me la compré Si no juego? Es de la historia Creo que es de Dota 1 Maka que le gane a un men Que tenía 13k de horas Me agrego para burlarse Me lo encontré de nuevo Le gano y me elimino De amigos, ¿qué opinas? Puede ser un outlast Un mortuario Si es tanto Un silent Los tres son de terror S.N. Ellos tarao Si son maquita Hermanita A ver, espera Un rato, un rato Son la bengue Y el pájaro Oe guano ¿Es un nuevo héroe? ¿Es un nuevo héroe? ¿Hoy salió a la televisación? ¡Ah! ¿Qué? ¿A la televisación? Si, mano Mira esta arcana, bebita A la mierda ¿Quién les parece? Parece el sky con la bengue, ¿no? Pero es la bengue, no, mira ¿Es la bengue, no? Que lo compre todo, dice Es la bengue, tarao ¿Es la bengue, no? ¿Y cuánto cuesta? 135 soles Solo la arcana Solo la arcana ¿Quieres que te hagan tu cuenta, no? Dos, mano Paso el tiempo Una paso el tiempo ¿Y qué más que más salió? El sin padre No solamente ha salido esto Ha salido unos cofrecitos Que están hasta en la cagada No, esta es la arcana del sky ¿Cuál? Puta su madre No, esa arcana Solo he visto esta Pero no sé dónde está esta Pero estoy buscándola O sea que el sky se la cacha, la bengue Claro, ve Ay, ay, ay La cacha como los gallos ¿Qué ibas a decir? Como los gallos Cuidado Cuidado puta que este concha Yo te conozco como los gallos La del sky busca en giros, pues burro Acá está Ahí te apé Apera, apera Regan a mi Claro, no, no No sé Mi hermanito, gracias Está aquí Podemos regalarnos Oh, y qué, oh, y qué Ay, qué, qué Si me la compro, güey Solo por Suti, güey Ay, qué God, mano Puta, qué genial Sí, güey Oh, 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 oh Marito, de rico Mira, güey, oh, puta Qué delicia ¿Qué? Primera Igual es como puede ser Igual Hasta socialista Está goto, güey Ya no parece un modo De esos modos que ponen Sí, parece, güey Ay, está muy bueno Ay, yo tengo colaboración con tu Mariblox Mándale saludos a esa princesa Ay, 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 ay Oye, gentita La compramos, gente Oye Está muy God Está muy God, bro Está muy God Si jugaras Sky Lo comprarias Compra Maca Yo ya me lo compré De una maquita Puta, pero estoy Mickey Tendría que A ver, si le sacamos Cetro Si le sacamos Cetro Pantojate no más Jameja Jameja Oye, mira Son jamejas, güey, oh, mira Qué God Esta sí me la compraría Esta sí me la compraría Si me la compraría, hermano Que el reto sea llegar a 3k de Blue Y lo sorteas Yo no, yo no me la compré Yo no me la voy a comprar, hermano Yo no me la voy a comprar Para ustedes sí Se la regala Uy, mira Cambia el puto Atos, bro Cambia el Atos Si maquita Comprala la otra Cuentita que me diste Ya la vendí A ver Si le transformo el Atos Al super Atos Go, llamen a su gentita Para llegar a 1k Y go, sorteo Hazlo porque King Teca Va a hacer lo mismo Cambia en algo Cambia en algo No, cambia Creo que es más God Hay otro estilo Hay otro estilo Hay otro estilo, hermano Me gusta más el azul Pero este está God También, bro Está muy buena, bro Está muy buena, bro Oh, está muy buena, hermano La venga tiene 3 apariencias Prueba la vise La venga tiene 3 apariencias Puta, habla claro, hermano Habla claro La venga tiene 3 apariencias No tiene 3 Así Ah, creo que ahora sí Cambia el cetro Ahora sí, pelado Ahora sí El cuchillo del Riki Está gozu La otra checalo Oh, está finita Finita está Finita está, hermano A ver, la otra El 3 ro ahora El tercero El tercero Puta Me gusta más el segundo No sé ustedes Pero me gusta más el segundo A ver, con cetro Oh, si le cambia el cetro Es lo que vacila Que cambien cosas Puta, ahora vas a ver a cojo Segundo Ner es entonces Ahora del Riki ¿Del Riki? ¿Hay del Riki? ¿Del Riki? No hay del Riki Mientras Mira los nuevos sets Maka mira a la Drow Ranger Tiene set para lo que tiene en su arcana Hermanito A ver Ah, mira Y este Este ya vimos ¿Este vimos? Este vimos, ¿no? Que dijimos que estaba hasta el culo Que lo único que vale es el Roshan Ya Eso sí hemos visto Correcto Ahí está del Riki ¿Acá está el Riki? Ahora vas a ver Full Benje y Sky medio El Mepo tiene cuatro hermanos más Espera, espera, espera Acá No, acá tiene que ser Este Este es el que me queremos ver Este es el que queremos ver Alejar A ver, uno que llame la atención Puta, esto me da cringe, bro Este me da cringe Este sí me hace oler la caca, man Este no me vacila No me apetece No me conmociona No lo necesito No me apetece No me gusta No, no, no me vacila Esta huevada, gente No lo veas En el segundo Parece tu pipilingüe Como un ñoquito Parece tu pipilingüe Como un ñoquito, man El pack es hembra El pack es hembra Tu vaso del pack No me gusta, huevo Ahora que sale la arcana Tamaría más chino, huevo Putatechis no juego No me vacila Yo siento que el pugno Ya no deberían sacarle Este, hermano Porque es lo mismo de siempre Así lo mueve ella, maquita El pugna, hermanito Es lo mismo de siempre El pugna es el mismo de siempre La medusa puta Está la hueva, man Bueno, sí Más o mierda, hermano Más o mierda Este A ver, mira ¿Qué es esta huevada, hermano? Este parece el pájaro, hermano De Harry Potter, hermano De Harry Potter, hermano Oh, hermano Mira, ¿qué es esta huevada? Mira, hermano ¿Qué es esta huevada, hermano? Este es el de Harry Potter Que le han puesto Joder Dechis y Medusa XDD Mejor está mi Pegaso inmortal Firme El Pegaso está mucho mejor Se llama viejo burro Mira esto Este sí está Sí está finita Cambiamos el el inmortal Sí, sí, combina Combina, gozo El pericote no Hay set mejores que este Que el pericote Confirmo Lo de Zeus Tiene su inmortal Su arcano Su pecho Tiene de todo Y, o sea Lo revienta Ya hay un set Que juega con esto O con su arcana, hermano El Zeus es lo mismo Este sí está finito Este sí está finito Por el arco Que parece puede ser inmortal Y toda la huevada Eso sí está fino Ultra raro ¿Cambia algo? El Riki tiene inmortal Maca Tiene dos estilos El Riki No hay Riki AGS Ursa Tiene dos estilos Ladrou ¿Dos estilos? A ver Ay, qué rica Esa sí está Muy gozo, man Está muy gozo Este está muy gozo Confirme Dije que el Riki Está a la derecha De Roshan Riki está a la derecha De Roshan Derecha es para allá No sale más No hay más Son mentirosos Puta, que eres la cagada No hay No hay Riki Del menú Del menú Del menú A la izquierda De Roshan Riki está en Pax Maca Está Invi Dicen que tienes que desbloquear ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Maquita si lo compras Te regala un arcano Como es Riki Está invisible pues En el otro apartado Oe Hay esta BXD Sacale hacha y dedalo Saca la lengua Muy god bro Muy god bro Muy, muy god Man Muy, muy god Wow, 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 wow Otro estilo ¿Tiene estilos? No me jodas No tiene estilos Mano No mientas No tiene estilos No, no No tiene estilos Esto hermanito Otra cosa no maquita Oye mano Pero a ver ¿Con más cara? ¿Con más cara ustedes creen? ¿Con más cara? A ver ¿Cambia? Lo corta Gente, lo corta Miren Si tú Mete No, 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 no Lo corta Mira, mira Observa, observa Lo corta Lo corta Como que más cara Mi estimado abogado Si lo silencia No, no Maka solo puedo decir Que esta vez Se esmeraron Lo corta Lo corta No dicen Que puta Primero tercera Y después Esto lo corta Mira No estoy silenciado Le meto Segunda Lo corta Lo corta Lo corta Lo corta Gente, lo corta Lo corta Pe puta madre Lo corta Al menos esta mejor Que la cagada Del pase anterior Que corta No entiendo Explique El ulti Mira Si tú No, digo La tercera Mira Si tú estás con tercera Le metes tercera Mira Sin cooldown Mira Estás con tercera Le metes tercera Y activas máscara Se cancela la tercera Corta tu lengua Yo no sabía Si ustedes sabían Puta Chévere Pe huevones Es obvio La máscara silencia ¿Comprar? ¿Qué es esta mierda? ¡Ah! Mira Ha salido Para comprar No lo puedo creer Gente No lo puedo creer No lo puedo creer Compra Maca Para tener nuevos scripts Oye Mano Puta Esta es la forma Más bonita De perder plata Gente ¿No? ¿Qué tal Cojudez Hermano? Maquita Cada día Estás más hermoso Gracias Bebita Hermoso Uy Bebé Tú también Es linda Puta Bebé Puta Es que Me compro la arcana Los efectos De auras Esos que parecen Frasquitas Los efectos De auras Esos que parecen Franquitos ¿Qué? Frasquitos Maca Porque al fondo El globlo Está sacando su brazo Creo que te quiere asustar Capaz Apaga la luz No Hermanito ¿Qué hablas Huevón? Puta de su madre Habla bonito Habla claro Mierda ¿Y ahora ¿Cómo hago? Overview Hay todo esto Comprar Te dan caramelos Y todo ¿Y el otro ¿Qué te da? ¿Esto qué es? Cumplí Da market Mi Da desert Drut Y da frost O sea Tengo que ir desbloqueando Hasta llegar al último Puta hermano Yo diría Es hermanito Cállese y tome mi dinero Pero ahorita hermano Estoy más misio que el chavo Estoy más misio que el chavo Mi gente Estoy pero Estoy Mickey Mouse Huevón Puta Pero si me compraría esta Esta arcana Sobre todo O sea Si me dices Maquita Prioriza O sea Tienes que entrarle duro Al vicio Para tener todo Maca ¿A qué hora juegas? Me están llamando Para hacer mi tarea Este me compraría Sin lugar a duda Bro Este es Me recontra Vacila Hermanito Puta Si alguien me dice Maquita Te lo regalo Bebito Este me gustaría Hermanito Los otros no me vacilan Tanto Pero este Si me ha roto El ojo Gente Voy a sortear Pe mierda Pero el hecho Que lleguemos a mil views Y sorteo una Pe mierda Puta Que son la Mil todavía Huebonazo Puta De sumar De sumar Otros te dicen Sigue Comparte Toda la huevada Eso entiendo que 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 mire Puta Que eres malcriado Que te metería Mi tul en la oreja Un firme Malcriado eres Compare No eres malcriado Eres Creo que se ha bugueado El view Se quedó en 574 Se habrá bugueado Hermanito Tu creyeras Tu creyeras Tu creyeras Que se ha bugueado No sé hermano Ni yo sé Cuántos views Tengo Porque No me No me gusta Ver esas huevas Lo dicen ustedes Cuando lleguemos Pepe Revisaron Yo no miro Cuántos tenemos Cuántos tenemos El show debe Continuar Así ¿Qué hay del invoker? ¿Del invoker? Está así Desde que abriste El dota Compartan con sus hermanas Viejitas primas Sí Compartan con sus viejas Hermanito A ver gente Invoquen Héroes Invoquen ¿Hay del invoker? No creo A ver No Yo te di este set Gente Me lo robaron En mi otra cuenta Me lo robaron Putas sus madres Con sus vidas ¿De acuerdo? No